Y se agolpan un montón de cosas. El recuerdo porque fue la primera vez que voté allá en la década del 70 y voté a Cámpora y Solano Lima. Y era también una salida a una época dictatorial de la década del 60 al 70. Pero bueno, hay muchas cosas que tienen que ver y son hechos históricos aquellos que llegan hasta nuestros días con ideales los setentistas que no están siendo tenidos en cuenta por la política hoy en la Argentina. Y eso es una lástima porque no darle continuidad a esos valores que costaron tantos muertos, desaparecidos, detenidos, en la década del 70 duele. Y todo empezó, parecía que se solucionaba con Cámpora y Solano Lima y la vuelta de Perón a la Argentina. Eso es para mí el 11 de marzo. Pero este 11 de marzo, a ver, vamos para comentar 4, 5, 6, las cosas que están agolpándose sobre nuestras cabezas, nuestros corazones. ¿Te gusta el cine? Si te gusta el cine, capaz que ayer te quedaste a ver los Oscars. Yo veo los Oscars porque a mí me gusta mucho el cine y los Oscars son un termómetro de lo que pasa en el mundo. Y vos dirás, no, bueno, pero eso es la industria, sí, sí, la industria que domina gran parte de la cabeza de los millones de habitantes que tiene por lo menos Occidente. Y entonces uno ve los Oscars, ve gente toda, a ver, con sus mejores pilchas luciendo y presentando vestidos, trajes, colores. Pero todo eso está, como está también que la película que ganó a Oppenheimer tiene que ver con la guerra, con la bomba atómica, con la capacidad de extinguir al mundo que tienen los seres humanos como no había sido nunca antes al siglo XX y XXI. Nunca el mundo había estado en esa situación. Nunca había estado tan coordinado mundialmente y tampoco nunca había estado tan fragmentado. Alimentando la fragmentación para que sea cada vez más violento. Entonces de los Oscars, ¿qué destaco? Una sola y por suerte mención, se ve que hubo una movilización muy fuerte contra Israel a favor de Palestina y por eso los actores llegaron tarde. Tuvimos la suerte de que las cámaras se enfocaran a un actor que tenía un escudito de Palestina. Dentro de todos los escuditos y prendedores y cosas que tenían luciendo muchos, uno de Palestina y que lo enfocaron dos o tres veces. Se habló en una sola intervención, alguien muy nervioso que recibió un premio, dice voy a leer esto. Entonces leyó y se paró en el medio entre lo que empezó en octubre, dijo él, con jamás la violencia y después esta violencia que desató Israel. Por lo menos eso se dijo ahí en los Oscars, que esto lo ven millones de personas, pidiendo que se termine con esa violencia. Ese es un dato casi positivo. Te cuento que en los Oscars en la década del 60 y 70, hasta esa época no habían recibido los negros nunca un Oscar. Bueno, fue Sidney Potier que recibió el primer negro que recibió un Oscar, con al maestro con cariño. Todo era una cuestión de blancos. Ahora ya se incorporaron los negros, los japoneses, las diversidades, las disidencias en lo que tiene que ver con las políticas de género, eso está. Inclusive hubo una cargada a Donald Trump, este es otro dato político, él que conducía el espectáculo de los Oscars, leyó en vivo un WhatsApp que le mandó Donald Trump. Él lo criticó a Donald Trump, pero le sirvió a Donald Trump para hacer su política. Sabemos que Donald Trump viene del mundo del espectáculo también. Una de las series más vistas, Friends, cada dos por tres Donald Trump aparecía ahí. Bueno, este es el mundo que tenemos, dos octogenarios disputándose la conducción de Estados Unidos, Biden y Donald Trump. Y seguimos. Te cuento otra que tiene que ver, no vi a Boca para ver los Oscars, pero después me enteré que Boca ganó 4 a 2 y eso es lindo, te pone bien, Cavani hizo otro gol. Y por qué voy mezclando esto, porque es así como tenemos la vida, cuando uno agarra el celular aparecen amigos que le dicen, che gano Boca, viste lo que pasó en los Oscars, y lo del Paraná, ustedes que peleaban por el Paraná, no van a decir nada, sí, vamos a decir. Vamos a decir que ahora el cuerpo de ingeniero del ejército de Estados Unidos, que cuida el Mississippi, viene a cuidar, entre comillas, el Paraná. Y ahí ya está todo completo, porque que estén el cuerpo de ingeniero del ejército de Estados Unidos, controlando lo que a algunos le siguen llamando hidrovía, pero es el río Paraná, es meterse también, como lo va a hacer Bullrich, al ejército, a la DEA, y a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, para pelear con un grupo de narcotraficantes que están alimentados. A ver cómo llega el narco a Rosario. Llega por los barcos de la hidrovía. ¿Y hacia dónde va? Lo dijeron en el programa anterior, muy bien comentado, en 7.0. Va a Amsterdam, va a los grandes puertos. ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Por qué el Estado no controla ahora que le va a poner el ejército para matar a los pibes? Para matar a los pibes de uno y otro lado. Pero no van a arreglar el tema. Van a militarizar a Rosario y no van a resolver el problema, porque esto ya pasó en México, ya pasó en todos lados. Es una maniobra de Estados Unidos para quedarse con el corazón de donde sale el 80% de la riqueza argentina, que no es Buenos Aires, sino que es Rosario, que es Santa Fe. Lo venimos denunciando de hace años, que había que hacer el Canal Magdalena. No lo hicieron en el gobierno anterior. Este hace lo de punta indio con los belgas, que controlan el puerto de Montevideo, Cato de Nati. Estamos en mano. La cuenca del Plata, el río Paraná, el río de la Plata, en manos extranjeras. Y ahora, como si todo esto fuera poco, va a ser controlado por Estados Unidos. Arreglate. Si viene un gobierno popular, ¿cómo hace para sacar todo eso? Ya no son privatizaciones. Ya no son la base militar en Malvinas, que ahora sabemos que va a ser el puerto de entrada a la Antártida, donde hay una gran riqueza, y que nosotros estamos más devalidos que cualquiera, porque se sigue atacando a Tierra del Fuego, se sigue atacando todas las posibilidades. Estamos en guerra. Algunos me mandan información. Sí, ya sé, no me sorprende. ¿Cómo no te sorprende? Sí, no me sorprende nada. Ganaron las fuerzas que están dispuestas a destruir el Estado Nacional Argentino. Cambio de régimen dentro del sistema capitalista, porque va a seguir siendo el sistema capitalista, sin mediación política, o sea, cagándose en todos los políticos, como bien dice mi ley, que los mea, es un nido de ratas el Parlamento, y la oposición, que es la Unión por la Patria, o lo que queda de eso, Cristina, Masa, Máximo, quieren un acuerdo parlamentario. Si los tipos no quieren más acuerdo, fíjense, DNU hace todo lo que quiere, ya tendría que haber caído el DNU. No cayó porque ellos no quieren. Pero no importa. Van haciendo todas las cosas que dice el DNU. Ley ómnibus, se cayó. Y siguen haciendo todas las cosas que tenía que ver con la ley ómnibus. Van a privatizar a Aerolínea. Cierran telan. ¿Para qué cierran telan? Para despedir. Ya salieron esta semana, ayer, las posibilidades de retirarse y que le dan indemnización. Eso divide a los trabajadores. Porque hay trabajadores que dicen, ¿cuánto me van a dar? Cinco millones, tres millones, me voy. Si total no sabemos si va a abrir la empresa. Esto ya lo vivimos como trabajadores y sabemos lo que esto divide a los trabajadores que se quieren organizar para defender telan. Lo mismo van a intentar hacer en Radio Nacional. No es que estoy en negativo. No. Es que si no tomamos conciencia del poder que tiene el enemigo y todo lo que está dispuesto a hacer, no nos vamos a unir nunca para pelear con ese enemigo ni vamos a establecer las estrategias que se necesitan para impedir que siga siendo. Hoy está en condiciones de dividir a la Argentina, la Patagonia para los ingleses, el norte, el litio para Elon Musk y todos esos, y el río Paraná para Estados Unidos. Con la banderita van a andar los barcos por el río Paraná. Con la banderita esa que odiamos tanto. ¿Cómo un país que reconoce el valor del Estado-Nación? Un país que tiene mayorías peronistas. Lo convierten y están dispuestos a segmentarlo. Está estudiado. No soy un loco que está diciendo esto. Esto es real. Y algunos se asombran. No se asombren de nada. Pueden dar la amnistía, pueden dar el indulto. Mientras cada uno va negociando cualquier cosa. Se ponen contentos algunos compañeros, me mandan WhatsApp y dicen ¡Ay, salimos en la tapa de Clarín! ¿Sabés con qué salimos en la tapa de Clarín? Que además, salir en la tapa de Clarín. Porque Cristina le hizo bajar el sueldo con las pavadas que hizo Milley. Y lo celebran. Y bueno, está bien, celebrémoslo. Es un error que el tipo enmienda y se caga en todo. Pero mientras estamos discutiendo eso y la máxima referente de la oposición se pelea porque si el decreto era de ella o de Milley, que tiene razón ella, por supuesto, por otro lado nos van arrasando. Por suerte las mujeres el otro día, después del 24 de enero, ahora el 8 de marzo, hicieron una gran movilización. ¿Hablaron del aborto solamente? No. ¿Hablaron de la violencia de género solamente? No. Hablaron de todos los problemas que tenemos los argentinos. ¿Quién? Las mujeres. Y algunos critican, sí, el feminismo, porque esta es una ola neoliberal que se cubre. Pero hicieron lo que tenían que hacer y en todo el país. Después vamos a escuchar un documento muy lindo que vino desde Villagesa. Y es duro. Es duro porque nos van metiendo en un mundo de violencia. Nos va a costar mucho, desde lo moral, meter el tema de la paz. Y volviendo al tema de los Oscars, está todo tan bien guionado este mundo, que le entregan un premio a un ucraniano que hizo un video, un documental sobre Mariupol. Un lugar donde está la guerra. Ahí no se explicó nada. Pero todos se pararon para aplaudir a un director ucraniano premiado. ¿Quién ganó? Ucrania, que está perdiendo la guerra con Rusia, pero en los Oscars queda así. Como quedó en la historia, que a los nazis los pararon los yanquis con la banderita y los tanques de guerra que entraron en París. No, 27 millones de rusos murieron para que perdieran los nazis. 27 ofrendó el pueblo ruso. 27 millones. Y nosotros, la historia, la sigue escribiendo Estados Unidos, cada vez más débil, y entregándolo premios Oscar a quien ellos consideran que tienen que seguir propagandizando un modelo que se cae a pedazos. ¡Gracias! ¡Gracias!